La Marimba La Marimba La Marimba La Marimba La Marimba La Marimba Arriba, arriba Con las manos, con las manos Manos arriba, todo punto Manos arriba, venga que se mire bonito Estamos mirando el video, venga Arriba, arriba, arriba Con las manos, con las manos Arriba, con las manos, con las manos, arriba As welt, con las manos, con las manos, en las manos, con las manos, bijo de la marimba Y muévete, y muévete, y muévete Y sígale, y sígale, y sígale Y ahora todo el mundo con la mano arriba Suéltalo mami, suéltalo mami, suéltalo mami Cuéntenos mami, cuéntenos mami Arriba, arriba, arriba Con las manos, con las manos Arriba, con las manos, con las manos Arriba, las mujeres, las mujeres Arriba, los pelados, los pelados Arriba, guamuila Eso El ritmo de la marimba, acaba de llegar El ritmo de la marimba, lo vas a bailar El ritmo de la marimba, te va a expresionar Por aquí, por allá, vamos a bailar Mueve la cadera mami, con las manos arriba Mueve la cadera mami, con las manos arriba Pues ahí nos parece el ritmo de la marimba Y muévete, y muévete, y muévete Mueve la marimba, sígane, y sígane, y sígane Ahora mueve el mundo con la mano arriba Ahora mueve el mundo con la mano arriba Ahora mueve el mundo con la mano arriba Ahora mueve el ¡Fueltalo mami! ¡Fueltalo mami! ¡Fueltalo mami! ¡Fueltalo mami! ¡Y solo se pazone! ¡Fuebelo mami! ¡Fuebelo mami! Pero mami, todos mis amores